El sapo enamorado, ubicado en playas de Cieneguita, Puerto Cortés, desea a sus clientes y amigos para este nuevo año. Tanta salud como el agua tiene el mar, tanto amor como estrellas tiene el cielo, tanta suerte como una arena tiene el desierto. Te deseo 12 meses de prosperidad, alegría en abundancia. Feliz Navidad y venturoso año nuevo 2021 son los sinceros deseos del sapo enamorado.